Las 8 de la mañana y 48 minutos de este viernes 13 del mes de enero de 2012. Como saben, el pasado mes de octubre, hasta el pasado mes de octubre mejor dicho, todos los viernes, sin faltar ni uno, teníamos la oportunidad, y lo hicimos durante más de año y medio, en este programa teníamos la oportunidad de tener nuestra habitual tertulia con los diputados que representan a nuestra provincia en el Congreso de los Diputados, como digo, en Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Como saben, obligados por la ley, con la convocatoria oficial de las elecciones y el inicio de la campaña, pues tuvimos que suprimir evidentemente la presencia de sus señorías en esta mesa, repito, en cumplimiento de la ley electoral. Una vez transcurridas las elecciones, el pasado 20 de noviembre, la toma de posesión del nuevo presidente y también del gobierno, reiniciamos hoy justamente esta toma de contacto, que va a ser efímera, pero que va a dejar la puerta abierta para después de que pase el carnaval, puesto que será esta semana y la que viene, a final del mes de febrero, volveremos de nuevo a tenerle contacto todos los viernes aquí, mientras que ellos lo estimen oportuno con sus señorías. Tengo también que decirles que contacté este programa que dirijo y presento, contacté con ambos partidos, con sus gabinetes de prensa, concretamente con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Por parte del Partido Popular se me dijo que en principio son varios los diputados por Cádiz que nos representan, en principio hoy iba a estar aquí, de hecho está aquí sentado desde hace unos minutos el diputado por el Partido Popular por Cádiz, Aurelio Romero, al que le doy los buenos días y la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de saludarte después de mucho tiempo que hacía que no estabas en esta mesa. Yo también me alegro de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias. Y ha sido lo propio con el Partido Socialista. Bueno, pues el Partido Socialista demoró su contestación, sí me han contestado, pero no me daban ayer mismo, después de asegurarme que el lunes iba a servir la respuesta, ayer mismo no me daban seguridad de que ningún diputado de los tres que representan a Cádiz, que son Mamen Sánchez, concretamente Manuel Chávez y Francisco González Cabaña, no me daban seguridad de que ninguno de ellos pudiera estar aquí. No me decían sí ni no. No me daban seguridad, que había muchos problemas por agenda, cosa que entiendo, pero no tenían certeza de que pudieran estar aquí. En cualquier caso, su silla está aquí y si no han podido, de hecho, Aurelio me decía que dentro de pocos minutos, cuando finaliza aquí, se marcha corriendo a otro punto de Andalucía porque tiene que seguir con su agenda como diputado por Cádiz. Y de hecho, aquí también ha ocurrido, durante todo más de año y medio, que el caso de que propio Rafael Román, diputado que fue por el Partido Socialista por Cádiz, llegaba a la una de la madrugada, se levantaba y venía para caída, aquí se volvió muchas veces a Sevilla o a Madrid o a donde fuera, el caso igual que de Aurelio Sánchez. En definitiva, que aquí tienen su silla, que la próxima semana espero y seguramente, y confío en que haya un diputado por el peso de por Cádiz, que se ha sentado en esta mesa, bien con Aurelio o bien con cualquier otro diputado o diputada por nuestra provincia. Bueno, pues ha pasado el periodo electoral, pasaron las elecciones, se han constituido las cámaras, ha habido el primer pleno, que fue este pasado miércoles, y todo ha echado a andar. Pero realmente, Aurelio, tú que eres un hombre de una larguísima trayectoria como político, como diputado por nuestra provincia, has conocido varias, son varias legislaturas, ¿ha comenzado todo realmente como se esperaba que comenzara? ¿O estáis descubriendo, estáis viendo que las cosas no eran como realmente creíais que eran? Bueno, el inicio de la legislatura ha sido el inicio normal de cualquier legislatura, es decir, hemos tenido el primer pleno de constitución del Parlamento, posteriormente hemos tenido el pleno de investidura, y una vez que el gobierno ha adoptado las primeras medidas, pues se han convocado un pleno de convalidación del real decreto que el gobierno había aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Es decir, ha sido un inicio de legislatura normal. Lo que no es normal es que la situación que nos hemos encontrado, o que el gobierno que apoya al Partido Popular se ha encontrado en la actualidad, pues no es la situación que nos esperábamos todos, aunque sabíamos que era una situación delicada. A mí me gustaría, si me lo permite, Por supuesto. Si me lo permite, dar dos datos que yo creo que son objetivos, es decir, que creo que todo el mundo comparte. El primer dato que todo el mundo comparte es que España está mal. Muy mal. Está mal, muy mal. Es decir, España se preveía que íbamos a crecer en este año el 2,3% del PIB y España no ha crecido, sino al contrario, estamos con efectos negativos. Y según los últimos datos, parece ser que la encuesta de población activa que se va a publicar en estos días, parece ser que vamos a terminar el mes de diciembre con una tasa de paro de prácticamente el 23%, y con 5.300.000 parados. Ese dato es completamente objetivo y que todo el mundo compartirá. Es decir, compartirá tanto los que somos del Partido Popular, los que son del Partido Socialista, los que son de Izquierda Unida, los españoles en general. Ese es un dato que todo el mundo comparte. Y el segundo dato objetivo que yo creo que también comparte es que, haciendo un momento de memoria histórica reciente, tenemos que decir que hemos tenido un gobierno en la anterior legislatura que inició la legislatura mintiéndolo a los españoles y que he terminado la legislatura mintiéndolo a los españoles. Y ambas actitudes han sido nefastas para este país. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué digo que es un dato objetivo? Porque, efectivamente, los españoles conocen que el Partido Socialista, que el gobierno socialista, ha estado durante cuatro años negando que España estuviese en crisis. Hasta cuatro años diciendo que aquí no había crisis, que estábamos en la Champions League de la economía, que eran pequeños desajustes, que ya estaban los brotes verdes. Todo esto para no tomar medidas que había que adoptar y que hoy, que hubiesen evitado, que hoy estuviésemos en la situación en la que estamos. Ese dato es así. Y, por tanto, iniciaron la legislatura mintiendo. Y la consecuencia de esa mentira es que hoy nos encontramos en una situación económica muy delicada. Y se van de la legislatura mintiendo. Porque, incluso el día antes, el día antes de dejar el gobierno, la ministra o vicepresidenta económica del gobierno, la señora Salgado, decía que España estaba en situación de cumplir con el déficit público que estaba comprometido con Europa. Es decir, con un déficit público del 6%. Yo me pongo, y perdón la frase, me pongo en el pellejo, me pongo en el lugar, me pongo en el lugar del ministro de Hacienda que llega al ministerio, se sienta en su silla de ministro y le viene la intervención general del Estado, que como usted sabe, la intervención general del Estado es un organismo independiente, formado por funcionarios, y le diga, ministro, lo que esta señora estaba diciendo a la opinión pública no es verdad. Estas son las cuentas. Eso no es verdad. Las cuentas reales son estas. Y las cuentas reales es que, en lugar de un déficit público del 6% del PIB, parece ser que los datos es que vamos a irnos al 8,2% del PIB. Entonces el ministro dirá, bueno, ¿qué hacemos o qué hacemos? Si tú analizas, es decir, si se analizan frívolamente los números, es decir, sin entrar en profundidad, bueno, del 6 al 8 son dos puntillos, no, no, mire usted. 20.000 millones de euros más. 20.000 millones de euros y una desviación sobre las previsiones del 33%. Es decir, que si estaba previsto que fuese un 6%, si nos vamos a un 8%, es una desviación en la previsión del 33%. Y eso supone 20.000 millones de euros. Casi nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Hay dos actitudes. Una, la actitud de un gobierno irresponsable que es volver la cara o mentirle a los españoles, decirle, esto está todo bien, aquí no pasa nada, vamos a salir de la crisis y tal. O la actitud de un gobierno irresponsable que coja el toro por los puestos. No, no, no. Aquí vamos a decir la verdad, le vamos a decir la verdad a los españoles, vamos a decirle que la situación económica es muy delicada, que hay que adoptar medidas y vamos a pedirle un esfuerzo a los españoles. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular, pedirle un esfuerzo al español. Bien es verdad que le ha pedido un esfuerzo a los que más tienen. Y eso, claro, ha dejado de escuadrar al Partido Socialista. El Partido Socialista quizás ellos que no lo han dicho qué medidas tomarían, pero lo que está claro es que ellos no han tomado nunca las medidas que nosotros hemos tomado que es proteger a los más débiles, es decir, a los más débiles no se le pueden pedir más esfuerzos y pedirle un esfuerzo temporal durante dos años a los que mejor están situados en la sociedad. En cualquier caso, Obrelio, todo eso es tal cual se cuenta, es decir, es la pura y dura realidad. Yo en algún día, alguna mañana, en mi comentario a primera hora de la mañana digo, bueno, aquí hemos estado viviendo, bueno, han estado viviendo de fiesta durante cuatro años, durante seis años. Digo cuatro años porque aunque la legislatura casi ha durado ocho, estos últimos cuatro años han sido particularmente difíciles por el tema de la crisis. Y ahora llega un nuevo gobierno, en este caso del Partido Popular, que después de la fiesta alguien tiene que limpiar y recoger, o sea, no se puede quedar como está. Pero yo le voy a dar un dato que probablemente, o una pequeña pincelada que muy poquita gente quizás haya deparado en la prensa y eso en los periódicos digitales a los que uno, como periodista, está uno suscrito en la red. El día 21 de noviembre, estamos hablando de un día después de las elecciones, cuando ya el Partido Socialista sabía que había perdido las elecciones y que el gobierno no se marchaba, la ministra entonces, exministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, concedía una subvención, eso tú lo sabes, perfectamente de 67 millones de euros en Gana, en África, concretamente, a una asociación de cooperación para el estudio del hipopótamo. O sea, vamos a ver, ¿cómo se puede permitir, yo no digo que no se proteja al hipopótamo, pero ¿cómo le va a dar a España, a Ghana, un país africano que no lo merezca, 65 millones de euros? ¿Cómo pretendía en plena crisis, como hemos sabido hoy, que el gobierno español quería dar 400 millones de euros a Haití, que no es que no lo merezca, por todo lo que han pasado, pero ¿cómo se puede hacer eso? ha sido un auténtico desastre, es decir, la administración socialista en estos últimos 8 años o 7 años y medio ha sido verdaderamente desastrosa, no solo por sus previsiones, sino porque han sido unos manirrotos, que efectivamente ha despilfarrado el dinero de los españoles, esa célebre frase de la que era ministra de Sanidad la señora Pagin, que el dinero público no era de nadie, no era de nadie, el dinero público es de todos los españoles y precisamente con el dinero público hay que ser más cuidadosos que con el propio, que con el dinero propio, efectivamente esos ejemplos que usted me ha puesto ahora de esas dos subvenciones son mínimas para las que hay y que no se saben y muchas que se saben, que se han profundizado, el otro día, ayer creo que leía en la prensa que el ministro, el antiguo ministro de la industria concedió también a un bufete de abogados para un estudio de la energía renovable, no sé cuántos millones de euros o veintitantos millones de euros no sé cuántos para un estudio de las energías renovables, estudios jurídicos a trescientos euros la hora cuando tienen seguro en el ministerio montones de abogados del Estado con los brazos cruzados. Por tanto, ha sido un auténtico desastre que hay que pasar la página, por supuesto, sin olvidarla, porque claro, la historia no se puede olvidar, precisamente para no repetirla, porque claro, otro de los datos que fíjense que le doy, que es curioso, cuando hablamos del déficit público, porque dicen, bueno, no pasa nada porque haya déficit público, usted no pasa nada, es decir, el déficit público usted tiene que cubrirlo y alguien tiene que pagarlo y cómo lo paga usted, pues tiene usted que pedir dinero fuera y el dinero y el dinero, ya sabe usted cómo está el dinero hoy, la dificultad para conseguirlo y el dinero que cuesta, los intereses que cuesta conseguirlo. Fíjese que le digo una cosa, la principal partida que había en los presupuestos generales del Estado del año 2011 era la partida destinada a desempleo que eran 39.000 millones de euros. La segunda partida más importante de los presupuestos generales del Estado del año 2011, presupuesto del gobierno socialista, era 27.000 millones de euros que dedicaban a pagar intereses de préstamos de la deuda española. 27.000 millones de euros. Mucho dinero, ¿eh? Bastante. Muchísimo dinero. Mucho dinero ese. Y ahora le doy el tercer dato, también importantísimo, que no se le ha dado importancia y es que de importancia capital, seguridad social. Año 1996, año 1996, entramos en el gobierno, entró Javier Arena como ministro de Trabajo y se encuentra con un boquete en la seguridad social de 500.000 millones de euros, de pesetas. 500.000 millones de pesetas, año 1996. Con gran esfuerzo, estamos dos años y en el año 99, ya en el año 99, empieza la seguridad social a dar superávit, superávit. Y llega al final de la legislatura del gobierno del Partido Popular y efectivamente hay un superávit y un fondo de reserva de muchos millones de euros. termina la legislatura del Partido Socialista actual año 2011. Se prevía que iba a haber un superávit del 0,4% del PIB, es decir, que se preveía que iba a haber un superávit de 4.000 millones de euros. ¿Qué ha pasado? Al final, boquete del 0,06% del PIB, es decir, boquete de 668 millones de euros que son ni más ni menos que 100.000, 110.000 millones de las antiguas pesetas. Boquete y la seguridad social, peligrosísimo. No quiero alarmar, no quiero alarmar a la población en el sentido de que las pensiones se van a seguir pagando, pero los ciudadanos tienen que tener en cuenta que esa situación es la que estamos viviendo y a la que hay que poner solución y por tanto efectivamente las primeras medidas que ha tomado el gobierno ¿cuáles son? Bueno, pues vamos, primero, vamos a ajustarnos todo el mundo en el cinturón y vamos a hacer una contención del gasto por 9.000 millones de euros. Primera contención del gasto, la primera, 9.000 millones de euros y segundo, un esfuerzo, un esfuerzo a los que más tienen de la sociedad. Hemos mantenido, o sea, hemos subido las pensiones un 1%, hemos mantenido el seguro de desempleo sin tocar lo que ellos lo tocaron y efectivamente le costó una huelga general. Hemos mantenido la pensión a los parados de máxima de larga duración en sus 400 euros y le hemos pedido un esfuerzo a los que en su renta proporcional a lo que ganan, es decir, desde el 0,75% hasta el 7%. Quiero darle un dato que quiero que conozcan sus espectadores y sus oyentes. En España presentan declaraciones de renta aproximadamente, aproximadamente, 19 millones de españoles presentan declaración de renta. Pues bueno, 6 millones de esas declaraciones de renta no van a tener que pagar absolutamente nada, absolutamente nada. otros 6 millones de declarantes de españoles que declaran van a tener que pagar aproximadamente un euro al día, aproximadamente un euro al día. Y después hay 7 millones de españoles que son promocionales y las grandes rentas que efectivamente se les pide un esfuerzo mayor. Y segunda medida que se ha pedido es el impuesto de bienes inmuebles, la subida del impuesto de bienes inmuebles. Pero se ha dicho, vamos a ver, los valores catastrales, el menor y el mayor de una ciudad, se parte por la mitad, los que estén de la mitad para abajo, esos no van a pagar nada. Y los que estén de la mitad para arriba se les va a pedir un esfuerzo para que efectivamente contribuya a la situación económica en la que estamos viviendo. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido, esa es la verdad. Y efectivamente a ningún gobierno, a ninguno le gusta tomar medidas de este tipo. Pero cuando un gobierno es responsable no tiene más remedio que hacerlo. Y prueba de ello y termino, ya me preguntas lo que tú más quieras. Por supuesto. Prueba de ello es que los mercados han reaccionado favorablemente. Y la prueba la tenía en el mismo día de ayer, venía escuchando para, venido desde Jerez, venía escuchando la radio, ¿no? Que ayer hubo subasta de letras del Tesoro y efectivamente se preveía sacar 5 mil millones y ha habido una petición por 20 mil millones y se han cubierto 10 mil millones y a un interés mucho más bajo de lo que se venía haciendo con anterioridad. Ha sido la mitad justamente. Hoy lo recogió la prensa y es una buena reacción porque a las 8 de la mañana la prima de riesgo de ayer estaba en 370 puntos y a las 6 de la tarde pues prácticamente 12 horas después o 10 horas bajó a 330 puntos por esa colocación y además porque el Banco Central Europeo hay que decirlo está dando el dinero a un bajo interés para que a su vez los propios mercados puedan responder a esa demanda y necesidad de países con deuda una importante deuda como es España de poder colocarla en el mercado internacional. Pero hay dos cositas Aurelio porque también no todo todo es lo que estamos viviendo se le está por parte de la oposición evidentemente pero por parte de la población hay un sentimiento generalizado de que dicen de que Mariano Rajoy no dijo toda la verdad en la campaña electoral que dijo y prometió que no tocaría jamás los impuestos el IRPF sube a partir del mes de febrero yo lo comentaba anteriormente la nómina del mes de enero no pero la cantidad del mes de enero será prorrateada durante el resto del año el tema de pensiones ha subido un 1% pero la inflación está por encima del 3% con lo cual se pierde un poder adquisitivo en torno al 2% en definitiva está claro que lo decía Mariano Rajoy el otro día en la primera entrevista que concedía como presidente del gobierno que no había tenido más remedio que era algo que ni a él porque lo había dicho ni a su propio gobierno le gustaba pero que eran medidas necesarias un sufrimiento para poder de aquí a poco más de un año poder alegrarnos de estas medidas efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con y para qué vamos a darle vuelta a la verdad la verdad nada más que tiene un camino y la verdad cuál es que efectivamente nosotros a nosotros no nos gusta subir los impuestos y se dijo que no al Partido Popular no le gusta subir los impuestos y creemos que es una medida que hay que adoptar cuando la situación es irreversible en el debate de investidura en el debate de investidura el señor Rajoy dijo vamos a ver nosotros vamos a reducir los gastos en 16.000 millones y para eso no hacía falta no hacía falta tocar los impuestos pero cuando llega al gobierno y le dicen la verdad y la intervención general del Estado le dice la verdad hay una diferencia de 40.000 millones y habiendo una diferencia de 40.000 millones no solo basta no solo basta con reducir los gastos sino que hay que incrementar los ingresos y se le pide y efectivamente por eso se le pide un esfuerzo a los españoles temporal durante dos años se podían haber hecho otras cosas efectivamente se podían haber hecho otras cosas que hubieran sido todavía más dolorosas el IVA por ejemplo aparte del IVA ahora te hablaré del IVA se podía perfectamente dice que hemos subido la pensión un 1% y que el índice de la cotería está al 3% pero bueno se le podía haber congelado como hizo el Partido Socialista en Cádiz hay en Cádiz en la provincia de Cádiz hay 190.000 pensionistas que van a ver subida su pensión muy poco pero van a ver subida su pensión que se le podía haber congelado como hizo el Partido Socialista no, no nosotros le hemos subido la pensión un 1% pero la media de esa pensión la media porque he escuchado no he escuchado algunas versiones del Partido Socialista diciendo si ustedes le han subido un 1% pero ahora como con la declaración de renta como le suben ustedes la renta pues entonces le van a quitar ese 1% están mintiéndole están mintiendo a los pensionistas les digo por qué porque efectivamente hay 190.000 pensionistas en la provincia de Cádiz la media de esa pensión son 833 euros ninguno de ellos tendrá que pagar por el IRPF porque no llega al mínimo no llega al mínimo que está exento luego por favor al Partido Socialista que no mienta que ya ha mentido bastante que ya han mentido bastante que no mienta y efectivamente podríamos haber tomado otras medidas cambiar el seguro de desempleo lo podríamos haber hecho perfectamente como lo hizo el Partido Socialista que le costó no lo hemos hecho podríamos no haber incrementado no haber prorrogado esos 400 euros que hay en la provincia de Cádiz 9.000 personas 9.000 personas que perciben que perciben esa pensión o podíamos efectivamente haber tocado el IVA que es el más injusto de todos porque el IVA es IVA para todo el mundo igual es decir el IVA una barra de pan que compre una persona modesta paga el mismo IVA que la barra de pan que paga el más poderoso y por tanto ese es el más injusto de todos los impuestos y sin embargo eso no lo hemos hecho una pregunta Aurelio con sinceridad además perdóname no quiero que se me vaya que es temporal que es por un plazo de dos años y efectivamente ya he escuchado al ministro Montoro en varias entrevistas decir que en esta legislatura terminaremos la legislatura pagando menos impuestos de lo que la empezamos el tema del IVA bueno Montoro es un hombre que lo vamos a hablar ahora de Cristóbal como gestor y profundo conocedor ya tuvo esa responsabilidad hace unos años y sabe perfectamente cómo funciona la hacienda pública te preguntaba el tema del IVA es algo con lo que si me permites la expresión durante la campaña y los primeros días de gobierno el gobierno de Mariano Rajoy estuvo digámoslo así bailando flirteando tentado de subir el IVA porque era evidentemente lo más fácil subes el IVA y me estoy asegurando unos ingresos supermillonarios con lo cual sería de forma fácil evidentemente sería injusto por lo que acabas de comentar que es una cosa obvia de que no es lo mismo para una persona con pocos recursos o para el parado que para el superpoderoso porque pagaría lo mismo ni por la barra de pan ni por el litro de leche ni por artículos de primera necesidad está tentado el gobierno o estaría tentado o contempla como posibilidad si las cosas no mejoran que llevan camino no de mejorar evidentemente sobre todo se prevé que será en la segunda mitad del año cuando podamos ver un poquito el resultado está tentado de tener eso ahí aparcado o apartado para en determinados artículos o aspectos poder subir el IVA yo te contesto lo que yo sé es decir yo no soy yo no soy gobierno evidentemente yo soy diputado que apoya al gobierno y yo lo que he escuchado del ministro de Hacienda y lo que he escuchado del propio Rajoy es que no hay previsto por ahora subir el IVA porque efectivamente el IVA es un impuesto que lo primero que hace es encarecer el producto y por tanto eso produce un efecto negativo en el sentido de que al encarecer el producto hay menos consumo y al menos consumo pues hay menos menos trabajo yo creo que ese impuesto yo creo que a no ser que las circunstancias cambien de forma radical yo creo que ese impuesto no se va a tocar por ahora eso es lo que he escuchado yo no soy no soy gobierno soy pero bueno tienes acceso a la información bueno tengo acceso a la información y efectivamente yo las noticias que tengo es que ese impuesto no no se va a tocar ¿no? hay que decir otra cosa no es decir no solo se han adoptado esas medidas ha habido otras medidas y hay en previsión adoptar otras medidas ¿no? o sea porque con esto no se arregla la situación de este país es decir aquí ¿cómo se arregla la situación de este país? es creando empleo eso está claro ¿no? la situación de este país hay que arreglar las cuentas públicas es verdad que hay que arreglar las cuentas públicas pero también hay que crear empleo porque creando empleo hay más cotizantes hay por tanto al haber más cotizantes hay más ingresos y al haber más ingresos fluye fluye el dinero se han adoptado otro tipo de medidas ¿no? se han adoptado otra medida de lucha contra el fraude fiscal de reforma de la administración de forma que vamos a tener que reducirla ya se ha reducido ¿no? es decir es el primer gobierno el gobierno con menos ministerio que existió desde el inicio de la democracia se han reducido montones de secretarías de estado de direcciones generales y ahora de empresas públicas y tal que parece ser que hay un número aproximadamente a las 400 que se van a reducir también es decir que se están tomando medidas para contener el gasto y para reducir el gasto y hoy tengo entendido que se va a adoptar también en el consejo de ministros otro acuerdo que es la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria ¿conoce usted nosotros antes de irnos en el año en el año 2004 del gobierno existía una ley de estabilidad presupuestaria es decir que es una ley que resumidamente en dos palabras es no gastar más de lo que se ingresa no gastar más de lo que se ingresa ¿qué hizo el gobierno socialista nada más que entrar? derogó esa ley y a gastar a Troshimoche ¿qué va a hacer el gobierno del partido popular nada más que entrar? creo que en el consejo de ministros de hoy creo que en el consejo de ministros de hoy es aprobar de nuevo una ley de estabilidad presupuestaria que no permita a las administraciones ni a la administración central ni a la autonómica ni a la local a ninguna gastar más de lo que ingresa acaba de nombrar como se suele decir al diablo las comunidades autónomas puestas en el ojo del huracán y precisamente ayer y el pasado miércoles muy concretamente durante el pleno del congreso donde se defendía por parte del gobierno las medidas primeras medidas adoptadas como es la subida del IRPF y también de Telibi y se hablaba de las comunidades las comunidades autónomas están protagonizando tardes de gloria se puede decir porque el gobierno uno achaca precisamente a las comunidades autónomas las gobierne quien las gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular como parte muy importante del problema económico que ha tenido que tiene este país en este momento y que es el déficit que está acumulando de hecho del total que es una cifra que solamente da mareo el poder pensarla un porcentaje altísimo corresponde a lo acumulado por parte de las comunidades de hecho hay una que es la Valenciana que gobierna el Partido Popular que está teniendo ya bueno la agencia Moody's ayer se publicaba concretamente en la prensa ha calificado prácticamente como de bonos basura la situación económica de esa comunidad por sus problemas de autofinanciación Extremadura históricamente en manos del PSOE llegó el señor Monago a presidir la comunidad extremeña y se encontró con un déficit que prácticamente casi le apabulló no sabía cómo meterle mano si hablamos de Castilla-La Mancha tres cuartos de lo mismo la comunidad de Madrid en Galicia etcétera son las comunidades autónomas en este momento hablo desde el punto de vista económico puesto que de forma política está recogiendo la constitución y eso no es discutible desde el punto de vista económico tal y como están concebidas así Aurelio son el auténtico lastre que arrastra la economía española vamos a ver efectivamente las comunidades autónomas como toda administración tiene que apretarse el cinturón pero yo creo que hay que hacer un análisis más en profundidad es decir efectivamente las comunidades autónomas han gastado más de lo que tienen que haber gastado en comparación con el gobierno muchísimo más mucho más en comparación con las corporaciones locales pero hay que decir otra cosa hay que decir otra cosa es decir ¿qué ha pasado? ¿por qué las comunidades autónomas tienen el déficit que tienen? por una mala previsión del gobierno y me explico ninguna comunidad autónoma puede aprobar sus presupuestos hasta tanto en cuanto no estén aprobados los presupuestos generales del estado correcto es decir eso es una premisa es decir lo primero que se hace en el gobierno en el mes de septiembre el gobierno central aprueba o sea aprueba sus presupuestos durante el periodo septiembre octubre noviembre una vez aprobados los presupuestos del del gobierno central se aprueban los presupuestos de las comunidades autónomas y los presupuestos de las corporaciones locales con posterioridad cuando estén aprobados los presupuestos de las comunidades autónomas ¿cómo hacen cómo prevén sus ingresos las comunidades autónomas? pues por lo que prevé que va a ingresar del gobierno central es decir el gobierno central dice este año va a haber un crecimiento del 2,3% del producto interior bruto dice el gobierno central en sus presupuestos del año 2011 y por tanto con esta previsión de crecimiento económico va a haber una previsión de ingresos del estado de tantos miles de millones de euros vamos a repartir estos millones de euros y esos millones de euros una parte le corresponde al gobierno central una parte le corresponde las tres naranjas los tres cuando la previsión del gobierno central que era el 2,3% del producto interior bruto y en base a ese crecimiento económico los ingresos iban a ser determinada cantidad y falla y los ingresos en lugar de ser X es X menos 3 pues claro las comunidades autónomas cuando hacen su previsión de ingresos han errado han errado pero quien es responsable de ese error no es las comunidades autónomas sino es el gobierno que preveía unos ingresos que nunca han llegado a las comunidades autónomas ni nunca a los ayuntamientos ahora te hablaré del ayuntamiento de eso porque es muy importante lo que ahora te voy a decir de los ayuntamientos y efectivamente por tanto aquí hay un reposante con esto no le estoy quitando un ápice de responsabilidad al despifarro que ha habido en muchas comunidades autónomas sea del color que sea y al que hay que poner pie en pared hay que ponerle pie en pared que Zobal Montoro incidió mucho en eso y hoy ha vuelto a incidir en el tema no va a permitir no va a permitir ni que se mueva nadie en desfase económico en el tema de las comunidades bajo sanción económica que sería bloquear las asesinaciones efectivamente y creo que por eso se va a aprobar la ley de estabilidad presupuestaria pero lo que hace falta también es la responsabilidad del gobierno del que esté en el gobierno ahora nos toca a nosotros debemos de ser responsables y prever que el crecimiento económico que decimos no para para que nos sea fácil el debate de presupuestos sino para que sea la realidad y decirle a los españoles miren ustedes este año la economía española no va a crecer y por tanto los ingresos que va a haber son los que había previsto el año pasado y son los mismos son los mismos y por tanto el reparto que tiene que haber para las tres patas de la administración son estos y no presupuesten ustedes cantidades por encima de lo previsto el gobierno del partido socialista hizo todo lo contrario se disparó en los porcentajes en las previsiones de crecimiento se disparó en las previsiones de ingresos dijo bueno como vamos a tener estos ingresos el reparto venga barra libre barra libre las comunidades autónomas hacen sus presupuestos y en base a esas previsiones pues prevén unos ingresos que nunca le llegaron y le ha pasado a los ayuntamientos exactamente le ha pasado a los ayuntamientos y ahora hay un verdadero problema en los ayuntamientos a los que el gobierno central les ha pedido no el gobierno actual porque si no ha tenido tiempo sino el gobierno anterior les ha pedido la devolución de aquellas cantidades que habían percibido y que no le correspondían porque efectivamente le habían ingresado más de lo previsto entonces que está ocurriendo en las administraciones en las administraciones locales bueno que de las de la piesis de la participación de los impuestos del estado le están reteniendo a los ayuntamientos le están reteniendo a los ayuntamientos las cantidades que tienen que percibir y están agobiando económicamente a todos los ayuntamientos todos los ayuntamientos que están en una situación económica verdaderamente agobiando de eso vamos a hablar porque es importante muy importante lo que acaba de comentar Aurelio Romero diputado nacional por el Partido Popular que hoy en solitario pero ha inaugurado esta segunda parte después de las elecciones como cada viernes por la mañana aquí en Onda Cádiz digo importante porque lo comentaba yo esta mañana y seguramente lo habrán visto el ayuntamiento de Jerez por poner un ejemplo de un ayuntamiento importante de nuestra provincia después del de Cádiz del de la capital está desde hoy paralizado paralizado desde el punto de vista de que el personal ya ya se han cansado se han hartado la situación económica de Jerez es yo diría que dramática por toda una mala gestión durante cuatro años del gobierno municipal de Pilar Sánchez de ello hablaremos no de Pilar Sánchez evidentemente sino de una necesaria yo diría que urgente ley de régimen local que permita precisamente que los ayuntamientos tengan la posibilidad de autofinanciarse y de percibir también retribuciones y no asumir competencias que no le corresponden que vienen por ende por otra parte por lo que decía Aurelio el Estado prevé unos ingresos que no va a tener las comunidades hacen uso de ese dinero que no han tenido y por ende los ayuntamientos gastan un dinero que jamás van a percibir todo esto es una pesca que se muerde la cola si me permites Aurelio dos minutos y enseguida seguimos ¡Gracias! ¡Gracias!